¡Suscríbete al canal! 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 Quinteka tiene disponible aquí el Black Hole Quinteka Pero igual necesitaría apoyo de sus compañeros No creo que solo pueda llevarse a kill No sobre el troll todavía Listo, vamos a ver Stinger Carga ahí el Enchantoten Y va a poner la fisura, la fisura, la fisura, la fisura, la fisura Minutos de partida chicos ¡Roshan! Listo, comienza a hacer Roshan Muere Quinteka, se puede morir alguien más Whisper, todo lo que hace hermano Arma el caos en la parte de abajo, solamente es el Tiny Ajá, Winter Curse Llega Papita y no le van a perdonar la vida a Axel Axel se va a estar muriendo Killing Spree entonces para el amigo Whisper Se va a morir también ahora Pantera ¡Mega kill para Papita y su invoker! Primal Spring Y van a presionar la parte de abajo Abajo va a llegar Quinteka Quinteka tiene ya su Blind Dagger Tiene Arcane Boots Listo, mira, por aquí avanza Whisper Mira, lo va a encontrar Quinteka Mira, 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 ahí está Uno, dos Y Quinteka se muere Para rematar encima era esa Ese Sun Strike Al final muere Quinteka en la parte de abajo Oh, ya lo encontraron a Minos de nuevo Minos Está cerca Matthew Mira Tienen que iniciar Bienes Oh, Bonus Strike Primal Spring La fisura para bloquear el camino de Papita Pero Papita le mete todo Oh, Papita Imparable Y Whisper ¿Hasta dónde se va? ¡Meu Dios, Whisper! ¡Ay, ay, ay! Este joven boliviano La está haciendo La está haciendo Whisper Sigue impresionando entonces Los chicos De Infamous No hay vaiva por parte de Minos Te voy a mandar a base Le dice a Whisper Ya vuelves, hermano Funcionaría mejor Porque el Troll Se puede llevar estructuras también Al igual que el Tiny Entonces Si Troll y Tiny Van en una misma línea No Se llevan otra Tierra 3 Entonces los chicos de Infamous Y aquí tranquilo Tiny en la parte de abajo ¡Opa! Tiny Activa la BKB Sigue peleando Y se armó la pelea Se va a morir el Shaker entonces Y mira Tiny dice Yo voy por las estructuras Winter Curse utilizado Sobre Timado Y Timado también se quiere llevar La barraca Mira, ahí está El Black Hole Van a matar a Timado Entonces Muere Timado Ah, pero tiene Age of the Immortal Van a apoyarlo Papita tiene disponible Defining Black Con todo También Wukus Command Activa la Oh, muy buena Por parte de Stinger Para bloquear el camino de Timado Pero Timado ahora va a pelear Con este No, Timado Lo piensa bien Timado dice No, mejor me voy hermano Pero me van a matar Matan a Timado Vaiva por parte de este Chen Whisper Dice yo me llevo Oh, le dan con todo a Whisper Se lleva también Entonces esta barraca de Mil Y no hay detección Sí, acá está el Sentry Le ponen el Sentry Y triple kill Para Leo Pero pierden ya un C de Raxes Pierden también esta barraca de Mele 24 a 10 el marcador Tuvo que hacer Vaivant aquí este Chen Tres bajas por parte de los chicos De Infamous Gaming Leo Vamos a ver La parte de top Monkey King Dando visión Siempre acompañando Entonces ahora Timado Es que el problema está aquí Va a llegar Enigma Tiene la Gema Tiene BKB Llega el Shaker Tiene Blind Dagger Y aquí van a encontrar Alguien más Si, si lo han visto Matthew Oh, lo encuentran a Matthew Problemas para este Monkey King Y adiós Matthew Creo que se va a morir Matthew No Pero llega Whisper Oh, el Hang of God Matthew sobrevive Whisper llega para ayudar Pero no Lo llega a matar al final El amigo Minos A Matthew Uno por uno el intercambio Hermán Que tal partida Bro Como cambian las cosas Ay, ay, ay Este Terrorblade da miedo Es el cuco esto El cuco es Gall of Blade Guadito hermano Vamos a ver entonces Por aquí Whisper Y Papita Ya terminó Ese rico Refresher Orb En su E-Walk Listo Ahí está Papita tiene para hacer Un combo aquí Ay, ay, ay Vamos a ver si le sale A Papita Ese combo con Refresher Vamos a ver por aquí Escuché la gema Y ahí está Termina entonces Esta Satanic El amigo Troll Warlord Van a seguir avanzando Por aquí los muchachos Y va a ser pelea Cerca de Roshani Mira, llega Matthew Epa, quepa Uh, le empujó a Matthew También ahí Vamos a ver Tornado Atrapas a Uh, pobrecito Golem de Granito Lo mandan a volar Al pobre Golem Y mira Whisper nuevamente Ah, casi lo mata Axel Y mira Boom Papita no Perdona Son Strike Daño Man, no hay nada que hacer Y no hay Winter Wyber Ojo, Minos está solo peleando con Roshan Vamos a ver el posicionamiento de Quinteka Minos sigue siendo Roshan Lo está viendo bien, Matthew Y dice, uh, ya está Boneless Strike Llega para pelear con Minos Y ahí está Activas el Thunder Listo, optimado Yo tengo, oh, optimado La Satanic tiene Pero dice, yo me voy por Roshan Entonces lo voy a terminar de matar a Roshan Llega Mino, 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 Mino ¡Meu! ¡Dios, mano! No tiene O-M-G Se va a morir también Entonces Este Shaker En la parte de top Uh, entró a Roshan Ya tenía poco HB Es que no tenía Thunder tampoco ¡Meu, Dios, mano! Y ahora los chicos de Infamous Presionan la parte de top Avanza también aquí Whisper Por aquí Quinteka Quinteka quiere hacer el Black Hole Pero faltaría daño No hay daño, hermano Aquí Pueden matar aquí al Tinker Van a seguir presionando a los chicos ¡Monster Kid! Se muere entonces el Tinker Y van a terminar de llevarse ya Esta barraca de Mele Los muchachos de Infamous Vamos a ver aquí Timado Todavía no tiene la Satanic 10 segundos más para la Satanic Timado Pero tiene Agisoft Immortal Ojo con esto Visto, por ahora aquí Timado Activa la Satanic Dice Bueno, ya recupero mi HP Thank you Full HP Entonces este Troll Warlord Viene para el Round 2 Fight Activa ahí la BKB Y Quinteka está esperando su momento Ya sale Mino Donde vos Pero el problema Es que Para Braxton Tienen que aguantar Los Mega Crips O sea, ya se llevaron las barracas Ok Y ahora Deja que los Mega Crips Hagan su trabajo Los Mega Crips salen aquí Ahí está Ya salieron los Mega Crips Ok, vamos a ver en la parte de Mid Minos Sigue avanzando el amigo Minos entonces Listo, por aquí Minos Oh, mira Ah, Whisper Cataclismo Ok No pasó nada con el Cataclismo Pero Axel Se va a morir en la parte top Quinteka Tiene que retroceder Si no es Quinteka Es Axel también A quien busca Vamos a ver entonces Por aquí Y sigue spameando entonces El March of the Machines Llega Matthew Todavía se pasea en la base El amigo Matthew Timado Y van a comenzar a destruir Las estructuras Presiona con todo La escuadra de Infamous Y ya están tocando T-4 Whisper Busca al Enigma Nada que hacer No tiene buyback No hay buyback del Enigma Va a morir entonces Aquí también Eh Muere aquí Pantera Y Papita Nuevamente tiene disponible aquí La combinación Papita Le hizo Minos ¡Bum! Muere entonces El Terroblade GG O-M-G Y señores Tenemos a Infamous En Suecia Infamous Uh Whisper GG Carita Llorando de felicidad Felicitaciones A los Chicos De Infamous 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 Van a representar A Sudamérica En esta Minor Dream League Season Infamous Gaming 2 Braxton San 2021 Elena Bogemon In squee illo Conf Stack Fabi Va a Speech And Es M En са Llorando de felicidades